Y esta es la segunda derecha. Muchas gracias por ti. Por fin ayer llevo la hora de cuidar, de hacer un balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No beberéis el temidor con el incenso, nadie me tiene que explicar que dos y dos no suman cuatro, que la poesía es el desvaneo de un metaverso, donde las cosas se desnudan como al patrón. No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de que fui el algo más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!